¿Cuánta cantidad de tokens de XRP hay que holdear para llegar a ser millonario en el futuro gracias al token? Bueno, vamos a ver este nuevo vídeo en los principales expertos de XRP del mercado, qué precios nos dicen y qué cantidad hay que holdear para que seamos millonarios en un futuro. Antes de arrancar con este nuevo vídeo, pues vamos a tratar de analizar cómo se encuentra el precio del token de XRP en el día de hoy. Vamos a agrandar un momentito el gráfico, merece la pena, pues como siempre, echar un vistazo cómo se encuentra el mercado y es que estamos en una pequeña corrección, aunque en esta última vela se está volviendo a impulsarse el precio. Estamos cayendo una corrección del 3%, sí que es verdad que ayer hemos tenido un impulso bastante bueno en todo el mercado, especialmente XRP que habíamos alcanzado la marca de los 48 céntimos y medio, en dólares estaríamos hablando de los 50 centavos y fijaros que rápidamente hemos corregido ese aumento, esa falsa subida, por así decirlo, gracias a ese rumor del ETF de Bitcoin el contado que había sido supuestamente aprobado. Después vinieron las correcciones en el día de hoy, muy pronto, pues hemos empezado con correcciones, fijaros que prácticamente en todo el día hemos tenido velas en color rojo, quiere decir corrección, y en esta última vela pues parece ser que estamos cambiando la tendencia. Muy importante cerrar esta vela como la estamos ahora mismo, como estamos en ella, estamos en positivo, quiere decir que está entrando volumen en estas últimas 4 horas y sería bastante bueno cerrar el día, pues de la mejor manera, en este caso con entradas de volumen. Os voy a recordar rápidamente tanto soporte como resistencia, primero el soporte que tendríamos en la marca de los 45 céntimos, y en caso de ruptura de ese soporte, ya que estamos muy cerquita, estamos jugando aún muy cerca, tendríamos el siguiente los 42, y en cuanto a resistencia la tendríamos establecida en los 51 céntimos, que por ahora estamos bastante lejos realmente, siendo optimistas, o sea, siendo realistas, perdón, tenemos la resistencia bastante lejos, pero bueno, esperemos que con las entradas de volumen de las siguientes horas, esperemos que haya buenas noticias dentro del mercado para que el precio del token de XRP vaya poco a poco remontando en el gráfico y metiendo mayor volumen dentro de él. Antes de arrancar con este nuevo vídeo, simplemente quería recordar a los chicos que tenemos un sorteo de 100 XRP y 10 euros de forma totalmente gratuita, gracias a Bitbubble, que es un exchange europeo regulado y seguro. Muy rápido, te voy a estar dejando abajo en la descripción de este vídeo, tanto el link de registro como el link del vídeo, en el cual te voy a estar explicando paso a paso cómo conseguir los 10 euros en menos de 2 minutos y cómo participar en ese sorteo de 100 XRP. En 2 semanas damos al ganador de ese sorteo. Ahora bien, fijaros conmigo en lo siguiente, dice, ¿vale la pena tener 10.000 XRP? Bueno, como siempre me gusta ver este tipo de cosas porque nos da un poco una proyección, un poco a largo plazo, corto, largo plazo, y aquí tenemos esta, la cual nos dice que hay que tener una cantidad de 10.000 XRP. Bueno, aquí nos pregunta, pero más abajo ya os digo yo, os hago un spoiler, nos dice que tenemos que tener esa cantidad de XRP, mínimo 10.000 XRP, porque según un analista, que es este de aquí, CryptoAssetGuy, ¿vale? Dice que el precio de XRP entre 3 a 5 años podría estar rondando los 100 dólares, por lo tanto podríamos estar hablando de que una compra de 10.000 XRP, que al tipo de cambio actual pues sería en torno, si ahora mismo si lo queréis lo hacemos exacto, serían unos 460 euros, ¿no? Si no me equivoco, ¿vale? Vamos a poner aquí, por ejemplo, cantidad de 10.000 XRP, ¿vale? Uno, dos, tres, no sé si nos lo va a calcular realmente, creo que no lo va a calcular, aquí nos sale el saldo disponible, pero bueno, 10.000 XRP al tipo de cambio actual pues tendría que ser eso, ¿no? De todas formas, para ser un poco más exactos, para quitar dudas, ¿vale? Vamos a multiplicar los 10.000 por 0,46, que vamos a hacerlo en euros, pues equivaldría a una inversión total, perdonadme, 460, no, 4.600, es la mitad siempre, es que yo se me ha ido la pinza, realmente es la mitad, son 4.600 euros, los que tendríamos que invertir en el día de hoy, pero como siempre son estimaciones, chicos, este tipo de estimaciones no son aseguradas, por lo tanto, no hagáis caso para comprar en este momento 4.600 euros y guardarlos durante 3 a 5 años, siempre investigar el proyecto antes de realizar cualquier tipo de compra, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos lo siguiente, dice que 10.000 XRP por los 100 dólares que estima este inversor, pues podría equivaler a un millón, dice, en mi humilde opinión, tener 10.000 XRP es suficiente si se mantiene a largo plazo, largo plazo, pues sería entre 3 y 5 años, realmente el largo plazo empieza a partir de los 12 meses, a partir del año ya es un largo plazo, pero para él también 3 y 5 años es un periodo a largo plazo, por lo tanto, también está bien, de 3 a 5 años a partir de hoy, dice, XRP podría alcanzar los 100 dólares para entonces, todo esto, pues dependiendo como siempre de muchos factores, dependiendo de la adopción que tengamos a nivel internacional, la adopción por instituciones financieras, la adopción por parte de los inversores, la disputa el año que viene, bueno, digo el año que viene en 2024, que es supuestamente donde tenemos la fecha establecida, el 23 de abril de 2024, para esa resolución de la disputa, si es que no se llega antes a un acuerdo, situación del mercado global, o sea que dependemos de un millón de cosas que realmente pues no controlamos para saber si realmente el precio va a alcanzar esta marca de los 100 dólares, pero sí que es verdad que si nos vamos a 3 a 5 años, el precio debería de aumentar según lo que tenemos entendido, por lo menos seguro que vamos analizando en el mercado, según los desarrollos, las nuevas colaboraciones que tiene Ripple y las que ya tuvo y las que sigue teniendo en este momento con diferentes bancos, con diferentes instituciones financieras, salen muchas noticias, muchos informes de que BlackRock, JP Morgan está invirtiendo en el token de XRP, son informes filtrados que tampoco están confirmados, por lo tanto tampoco le vamos a dar mucho bombo, pero no me extrañaría por el potencial que tiene ahora mismo XRP y tras los fallos que ha obtenido a favor, pues pienso que la gente va a seguir comprando, no solamente me refiero a los pequeños inversores, sino también las grandes instituciones financieras que tras esos dos fallos se prevé que va a haber una victoria por parte de Ripple, si las cosas no cambian a partir de este momento, tenemos un 90% de probabilidad de ganar en este momento. Tras esos dos fallos, ahora mismo la SEC está noqueada realmente, no sabe cómo reaccionar y creo que lo único que le queda es arrastrarnos hasta ese 23 de abril del 2024, si es que antes no quiere llegar a un acuerdo para intentar salvar algo. Pero bueno, el vídeo de hoy pues trata sobre esta cantidad que según The Crypto Assets Guy, dice que según él podríamos alcanzar los 100 dólares entre 3 y 5 años, por lo tanto 10.000 XRP que al tipo de cambio actual, repito, son unos 4.600 euros y en dólares en torno a unos 5.000 dólares que es lo que tenemos que tener ahora mismo en nuestro wallet para ser millonarios en 3 a 5 años. ¿Qué opináis sobre esta predicción? Porque ayer subí una predicción que habéis dicho todos que es una predicción mediocre, que realmente pues es muy muy pesimista esa predicción. ¿Qué pensáis acerca de esta? ¿Pensáis que se puede cumplir o que no se puede cumplir? Dejádmelo abajo en los comentarios que estaré encantado de leer vuestras predicciones. Así que nada chicos, nos vemos en el siguiente vídeo.